¿Qué es el culto de la iglesia? Hermano, el gran error de la iglesia, de muchas iglesias y de muchos pastores, es creer que el culto lo monto yo. Miren, cuando uno monta una empresa, uno primero hace un estudio de mercado. Yo no sé si eso lo sabe, pero uno hace un estudio de mercado, uno analiza, hace un análisis DAFO, debilidades, oportunidades, amenazas, uno de esas cosas, fortalezas, luego analiza el mercado. ¿Qué hay? Mira, las pizzerías no dan lucro, la gente se ha cansado. Hoy está de moda la hamburguesa tipo americana, bien completa, bien grande, la gente además no quiere pagar mucho, quiere cantidad, barato, les da un poco igual la calidad, entonces ofrece cosas grandes, rebaja un poco la calidad para rebajar el precio, hace oportunidades dos por uno, les dices que les regalas la patata, pero se las has cobrado en la hamburguesa, cosas así, cosas así. Y llénate el negocio. ¿Qué quiere el mercado? Yo ofrezco eso para llenar mi negocio. ¿Qué ha pasado en la iglesia hoy? Que en vez de pastores tenemos empresarios. ¿Por qué? Porque viene la gente y pregunta, pastor, ¿qué hay para los jóvenes? Uy, nos estamos dando cuenta que la gente tiene demanda. Jóvenes, hay que atraer a los jóvenes, hay que captar a los jóvenes, porque no los podemos dejar en el mundo. Hay que darles el karaoke en la iglesia, ponerles patatillas, ganchitos, coca-colas, una música, hagan juegos, tíranse por el suelo, para que vengan al culto, no, reverencia a Dios, no, amor a la palabra, no, a por los ganchitos y la coca-cola y el juego. Pero ya tengo cubierto un sector, entonces los padres, como aman a sus hijos más que a Dios a veces, traerán a los niños a esa iglesia, porque al niño le encanta ir a esa iglesia. Mamá, no me cambies de iglesia, que me encanta el culto de jóvenes ahí, tengo mis amigos. No te habla de Dios el niño, te habla de lo bien que está con los otros. ¿Te has dado cuenta de lo que retiene en la iglesia? No es Dios. No es Dios. Y luego el marido le dice a la mujer, amor, nos vamos a esa iglesia, que aquí hay doctrinas que no están bien, ahí predican bien la palabra. Amor, pero reten lo bueno y desecha lo malo, pero es que mira, yo aquí tengo a mis hermanas, vienen cada día, cada semana a casa, tomamos el café, nos reunimos en la reunión de mujeres, a mí me han puesto responsable como anciana, ay, ay, ¿qué está Dios ahí? ¿Está Dios? No, están las hermanitas, está el rato juntas. ¿Te has dado cuenta de lo que retiene a las personas en las iglesias? ¿Qué hacen los pastores entonces? Oye, la palabra no es lo más importante, porque la gente no se queda por ello. La gente quiere otras cosas, quiere estar a gusto, quiere estar bien, quiere hacer obras de caridad, obra social, tener buenos amigos, confraternización, reuniones de coinonía. No está mal comer juntos, no está mal estar un rato juntos, está mal usar esas cosas como anzuelo para captar a la gente. Cada vez que hacemos el curso de membresía en Caminando por Fe y hacemos la primera pregunta, ¿por qué elegiste esta iglesia? Nadie fue por las reuniones de damas, nadie fue por las reuniones de varones, nadie fue por los juegos de los jóvenes, ni por las excursiones que hacemos. El 100% de las personas que entran en esta iglesia como miembros oficiales un día, la pregunta que responden es por la palabra. Y no me importa saber que si hacemos otras cosas, atraeremos más gente, pero mira lo que está pasando solo con la palabra. Y esa es la prueba de una cosa, Dios solo necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo seguirá trayendo a los que han de ser salvos. Ya está. ¿Se puede crecer más rápido? Sí. ¿Usando otros métodos se puede llenar más la iglesia? Sí. Es lo que Dios quiere. No. Y cuando estemos delante de Dios, los pastores de esta iglesia, no vamos a rendir cuentas por cuánta gente hubo, sino por cuál fieles fuimos.